Segunda pista, las primeras sílabas en sus respectivos nombres de pila nos dan una integrante de la banda. Chicos, ¿me pusieron a mi ex novio por algo? Ay, sí. ¿Cómo es? La pasa nos calzaba. ¿Cómo es? A ver, perdón. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mica, mírame. No, todo bien, me separé, se casó con ella, pero bárbaro. No. ¿Cómo? No, no pasa nada. Está bien, me la merezco, producción. ¿Cómo es? No, ni escuché, o sea, miré la foto y me jublé. Y recordé, ¿viste? Cuando recordás cosas lindas, esto me dio como escalofrío. Tres pibes tienen, contame. Yo no, ¿viste? Cuando tratás de esquivar el coso, pero, bueno, ya sabés quiénes son entonces. Sí, no, pero no escuché la pista. Bueno, las primeras sílabas de sus nombres forman la cantante, una de las cantantes de esta banda. ¿De sus nombres? Sí. No, no, no. Le ponen psicosis, no, no. ¿Te acordás sus nombres? Es que le, 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 le perfecto. Ay, me lo, pero lo recordás. Claro, claro. Sí, sí, sí. Ella es una gran tenista. Era, ya está retirada. Sí. ¡Rey mal! ¡Ay, qué mala! No, pará, ey. Pará, se me fue el nombre del chico. ¿Cómo se llama? Tengo la mejor. ¿Tengo la mejor? No, sí. Sí. A ver, yo me pongo... No hablo a menudo, pero me fui a vivir a España con él, o sea... Sí, ya sabía. Tengo la mejor. Yo, pará. Quiero que sepas una cosa. Después un día nos separamos y a los seis meses se casó con ella. ¿Qué? ¿Qué? Yo quería ser... Pará. Quiero que sepan una cosa. O sea... ¿Querés ver más? Te muestro el... Yo, aparte... Yo no tengo la mejor con los dos. No, son divinos. Yo, pará. Por amor. No me quedó con ningún tipo, pero me causó gracia que me toque esta pista. Muy grande. No, tenés... Está bien. Mariano, Nicolás, después vamos a hablar. Bueno, perfecto, ya lo tengo. Ok, bueno. La tengo. Tercera pista.